¿Con qué hablas? Hoy la beba es un simple simple huevón Estoy hablando acá huevón en vivo huevón La beba que me chume la pinga huevón Cuando yo era colaborador gente Estoy en vivo ahorita huevón me llegaba Beba, este mensaje es para ti, saca el click siquiera El que me está viendo Mi rey no, 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 escucha Mi rey, tranquilízate, no, me re, escucha Huevón, la beba La beba me llega a la punta de la pinga La beba me llega a la punta de la pinga Y si es posible cuando voy y quiere Huevón, graba esto Ahorita estoy en vivo en Facebook huevón Me llega al pincho a la beba Huevón, aunque me estés buscando Nunca voy a ir huevón Porque me vas a la punta de la pinga beba La verdad, puta Yo puedo bailar Aunque sea huevón, ¿para quién? Para Poncho huevón Pero para ti ni cagando huevón Me llegas a la punta de la pinga Porque cuando yo era tu colaborador Yo te dije Beba, vamos a hacer esto Por favor, me ha dicho No huevón, lo siento, págame Así que te vas a la punta de la pinga beba, ¿ya? Ahora sí, listo Puta Graba Daygamer, graba color guay Graba lo que tú chucha quieras beba Aunque me digas Papi, quiero grabarte un pasito a mi rey Yo dame la pinga beba Te digo así como causa Tú no has confiado en mí No has creído en mí Bueno, como nadie confió en mí Nadie cree en mí Huevón Esto que salía a la concha Es su madre, huevón Sea famoso Qué famoso, huevón Famoso por cinco dibujitos, huevón Por cinco dibujitos que me dicen Papi, eres famoso ¿Cuál es famoso? Famoso sería puta No sé, mano Cuando dicen Oh, mi rey Te invito para hacer No sé, una cosa bonita Un proyecto bacán Eres ser famoso Serse famoso Por estar en videos Haciendo pasar la vergüenza De mi puta vida en YouTube ¿Eso es ser famoso? Dime ¿Eso es ser famoso? No me jodas, me ¿Qué estás hablando, huevón? No, no Hoy Patrick Gutiérrez Bebé No voy a entrar al mí, huevón No voy a entrar al mí Yo he dicho en la tarde, bebé Chicos Hago transmisión en Facebook Tengo un espectador ahorita, huevón Y estoy dando lo mejor de mí Para que vayan a esta cagada, huevón No me jodan, huevón Y si me digas Oye, huevón Me diga un montón de mensajes La verdad que me llamo a la piña, huevón Al antiguo sigue como caos, sabón Llega a la punta de la piña, huevón No voy a entrar al mí Patrick Gutiérrez Hagan su huevado Ustedes sigan haciendo su huevada, mi rey Yo no voy a entrar al mí Yo creé el mí Porque dije Ya, voy a confiar en ustedes nuevamente Voy a apostar por ustedes nuevamente Y yo soy una persona muy noble Que es de motivar a muchas personas Que han hecho la cagada Vía Discord Vía todo Pero, huevón Ustedes ya se pasaron, huevón No es tan avanzada Hay gente, hay gente como tú, huevón Hay gente como otro patas más Que quieren aprender a bailar, huevón Quieren saber de la cultura ¿Ya? No voy a hacer ni por Zoom Ni por nada Si quieres entrar a la clase Vas a entrar acá por Facebook Y te voy a obligar de hacer Facebook Porque quiero que entres acá a Facebook No me jodas, huevón Yo soy el alumno mongol Profe, quería Soy su alumno Pero, banea, si no Yo te ayudo Bebé No quiero que me ayudes, bebé Uno tiene que saber comportarse He dicho, huevón Vamos a hacer la clase Vamos a hacer la clase bien, bebé Y si tú no quieres aportar a la clase, bebé Genial No aportes, huevón Te digo así como causa No aportes Si no quieres entrar, no entres Nadie se está obligando A que puedas Entrar a la clase A la que puedas No sé Si te gusta mi contenido, bacán Y si no, también bacán, huevón Yo no voy a paltearme por tener Cinco vistos en un stream, huevón Yo soy la clase para todo Yo he dicho, chicos Voy a hacer la clase bacán Voy a crear un Meet para todos ustedes Genial Colaboren, colaboren Ya, profe Sí, genial, profe Ya ¿Qué han hecho? Ya, primero La chacota como siempre Te tenés pasada Hasta las tres y media Papi A las tres y media Cozamos con fuerza Fuera de chacota Hasta el bailado Para un intro Ya, bacán Se ha conectado más gente Y que han hecho la misma cagada Poner su huevada Hablar huevadas Todo eso Mi rey Yo no puedo con eso Así no puedo avanzar No voy a ser como un chivolo De cinco años Y decir Papi, cállate Papi, cállate Papi, cállate Ya, mi rey Así que si quieren Entrar a la clase Y a partir de ahora Va a ser así Vean mi stream en Facebook Si no lo vean También me da igual, huevo A mí, la verdad Me importa un carajo Si viene la gente A apoyarme o no A mi rey Yo voy a ser feliz Al empezar con dos personas Que me miran, huevo Con realmente fieles Seguidores que quieran aprender No con simples dibujitos Que están haciendo Oye, apaga Haciendo bulla, huevo Me lleva la punta de la pinga Y la gente que dice Papi, está siendo famoso ¿Famoso de qué? Por hacer Por bailar, papi Dime Voy a ser famoso Por bailar No me jodas, pemen Ya Queda Tomé la pinga Todos son Esa palabra Esa palabra No se puede decir En vivo Hoy Hoy, weón ¿Qué quieres que diga, papi? Hoy, escúchame ¿Qué quieres que diga? Si tú dices que no vas a ir en vivo Si ya no tengo nada O sea, me han quitado ahorita todo O sea, se cuenta que mi cuenta Estaba muerto desde cero, bebé Me he dado cuenta No hay solución La solución es Crearme El chuburro 2.0 O 3.0 Y este chuburro Ya que quede Porque ya no hay nada, mi rey No hay apoyo No hay nada O sea, digo apoyo ¿Por qué? Porque han quitado el alcance Han quitado muchas cosas ¿Entiendes? ¿Han quitado el alcance? Sí, ya no puede Ya no puede llegar a mucha gente, papi Ya, ya fue Este chuburro Amor del chuburro Bacán El chuburro Tranquilo Que decía ya, papi Tírame el hey Ya, el chuburrito, papi Perdona, mi bebé Voy a cambiar No, bebé Ya, hoy día, papi He hablado con ustedes He dicho Puta Lo mejor posible que sea Para todos ustedes Vamos a hacer Hasta dicho Voy a hacer cosplay, chicos Por ejemplo Si hoy día bailábamos de la selva Iba a venir vestido Mi carita pintada Con temperita Mi plumita De un gallo Yo me iba a comprar Para cada clase Iba a hacer un vestuario diferente Hemos quedado todo bacán Pero Con su comportamiento, chicos Yo lo siento Como dicen No, profe Tu clase es aburrida por FB Y me lo han dicho Porque no podemos contactar Se será aburrida Si quieres aprender Entras ahí Si no, next, papi Yo no te obligo, papi Crea Zoom Yo no voy a crear nunca más, mi rey Si ustedes quieren crear Para que hagan su grabadazo Créelo, mi rey Yo no voy a crear nunca más Ya ni Facebook Ni grupo de Zoom Ni nada, papi Por culpa de uno Pagan todo Si lo siento, mi rey ¿Qué? Olega Tú me hiciste un vasito de agua, mi rey Oye Dístate un poquito Que pásale una revolución Oye, papi Oye, mi rey ¿Qué pasa, mi rey? ¿Qué pasa? Oye, mi rey Me llega Me llega Hola, baby Papi, este No voy a entrar Sigan pasando su miss, bebé Yo no voy a entrar, papi Hay clases ahorita No sé, papi No sé Listo, mi rey No sé Listo Hay clases ahorita No sé Listo, bye Este, profe Vengo del miss Entra, profe Papi, yo no voy a entrar El miss, bebé Entra tú si quieres, papi Yo no voy a entrar, mi rey Ahí te mando Ahí te mando, papi Una lucha Gracias Oye, huevón Te digo, papi A la firme, loco Este, ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste? Porque me llegas a la punta de la pinga Crash, te digo así de frente, hermano ¿Por qué? Y si quieres, dame más, dame más de nuevo Oye Porque me llegas a la punta Hay muchos niños que te están viendo ahorita Oye, ¿quién me está...? Oye, huevón Me está viendo una persona ¿Esos son niños? Dime ¿Esos son niños? Dime ¿Acepta, chububo? Estás con más de 20 gatos Chuchurros ¿Qué hago? Oye, ¿cuál de 20 gatos, huevón? Apenas estoy con... Puta, 18 gatos Oye, ya, ok Bacán, chévere Hablamos Dice Reporte por abandonar Repórteme, huevón Repórtame, huevón Mira el fin Hoy, te digo Y te voy a mostrar la pinga, huevón Para que me reportes con gusto, huevón Toma mi pinga, cholo baboso Cholo baboso Mira, mira Toma, 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 huevón Hoy, me llegas a la punta de la pinga, huevón Te digo así de frente, huevón Te gusta mi culo, huevón ¿Dónde está? Para que me reportes con gusto, huevón ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi...? Ahí está, ahí está, huevón ¿Te gusta? Ya Como Facebook te dice Facebook te dice Este... Si muestras una... Si muestras una parte de tu cuerpo Te voy a armar Ya, pues voy, voy a mostrar Voy a mostrar Mi cuerpo, huevón Chasumave Ahí está Ahí está ¡Uuuuuh! ¡Banea, huevón! 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 No hagas falta de lo que el cueste Voy a hacer arrepentir No, huevón Escúchame Tómame la cuenta, huevón Tú, tómame la cuenta No, huevón Detente, huevón No, huevón No, huevón ¿Qué estás haciendo, huevón? ¡Banea, huevón! Te dices Huevón Escúchame, huevón No te dices ¡Y ya! ¡Gracias!